Hoy quiero salir, esta noche no puedo dormir, te tengo que llamar, los amigos para qué están. Ni una sola vez me has dejado de escuchar, hoy te quiero dar las gracias, nada más. Oye, no estás solo, oye, eres querido, oye, puedes obvivirme, estoy cantando, cantando, te vas a pensar. ¿A qué horas te llamar? Te puedes cambiar, si quieres te paso a buscar, ahora mi intimidad, pasa atrás el cristal, se va a formar. Oigo la radio, oigo la radio, ese es tu portal, y hago una señal, tú ya estás aquí, en mi espíritu. Si tú estás aquí, como siempre sin preguntar, la sonrisa como un gesto más, los amigos para qué están. Oye, no estás solo, oye, eres querido, oye, eres mi amigo, estoy cantando, cantando. Ahora mi ciudad, pasa atrás el cristal, se va a formar, oigo la radio, oigo la radio, oye, no estás solo, oye, eres querido. Oye, oye, puedes obvivirme, estoy cantando, cantando, estoy cantando, cantando.